Desde Tejerías, Estado de Aragua, anunciamos la convocatoria a la Quinta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Una convocatoria a los artistas visuales del mundo entero y particularmente del sur global, que tendrá lugar desde el 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre de este año, aquí en las Tejerías, en Maracay, capital del Estado de Aragua, y que va a remover, estoy seguro, todas las fuerzas creadoras del pueblo venezolano. Están convocados todos los artistas de Venezuela y particularmente estos protagonistas de la reconstrucción, del renacimiento, tanto en Tejerías como en el Castaño, para demostrar que Venezuela tiene un compromiso ineludible con la vida, con su futuro luminoso. Así que, bienvenida a la Quinta Bienal del Sur, aquí a tierra aragüeña, tierra que además rinde homenaje al pueblo en resistencia del Perú. La inauguración será el 1 de septiembre, cuando se estará conmemorando los 200 años de la llegada de nuestro libertador Simón Bolívar al Perú, en su campaña del sur, por la independencia de la patria grande. ¡Viva la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia! ¡Viva Tenería! ¡Viva el Castaño! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!